¿Cómo te llamas Edu? Vale, eso hay que apuntarlo. Hago cerveza, eso es importante, ¿vale? Pues yo quiero ganarme la vida haciendo cerveza, pero me la bebo, lo cual ahora mismo me está dando pequeños problemas para monetizar mi negocio, ¿vale? O sea, soy como Twitter, no sé cómo monetizar mi negocio, ¿vale? Trabajo en Plain Concept, donde hago engendros varios que metemos en clientes, ¿vale? Entonces llaman a los buenos para que los solucionen, es un modelo de negocio y pues Microsoft me hizo MVP desde 2012 para que dejase de criticarlos en las redes. Es una buena técnica, probadlo, probadlo que va muy bien. ¿Vale? Entonces, bueno, esa charla estaba en la primera PPT. Esta charla está basada en una que dio Mark Rendell en una Build Staff. No sé si alguien ha ido nunca a la Build Staff, ¿vale? Es una conferencia que organizan una empresa, entonces hubo una edición que organizaron en Mallorca que fue una excusa para pagarles a los speakers una semana entera en un resort de Mallorca. Entonces, aquello que dije, oye, ¿te quieres ir ahí a hablar? ¿Cuándo voy a cobrar? Nada, pero te pagamos una semana gastos pagados en un hotel de 5 estrellas de lujo en Mallorca, ¿vale? Entonces, pues vinieron los speakers e hizo esa charla, me hizo gracia y dije, bueno, pues voy a replicarla en algún sitio, ¿vale? Y qué mejor que la Comit, ¿vale? Porque no es una charla que trate sobre el lenguaje en concreto, no tratamos sobre nuevas tecnologías, no vamos a ver el último framework ni demás, ¿vale? Y entonces dije, bueno, pues la Comit, que es donde hay gente de todos los lenguajes y demás, pues creo que es un buen sitio donde hablarla. Además, cuando la presenté, marqué todas las opciones de los lenguajes que había en la página web, cuando presentas, ¿vale? Los puse todos porque mi técnica era, vale, voy a marcarlos todos porque así los de Rust me van a votar para que critique Go y los de Go al revés, ¿sabes? Y los de C++ para que critique al resto y así, pues parece que ha funcionado y la charla ha salido, ¿vale? Que parecía un misterio. En donde, bueno, un poco la idea es eso, ver características, o sea, esta charla es una excusa para hacer algo que me gusta mucho y que es hablar de lenguajes de desarrollo y programación. Entonces, vamos a ver características de distintos lenguajes, algunas porque no va a dar tiempo para mucho, y cómo, pues, características curiosas o demás y cómo, pues, podemos combinarlas y demás para crear un engendro, para desarrollar. ¿Vale? Es una charla en torno de humor, que nadie se ofenda si critico su lenguaje favorito, ¿vale? Yo entiendo que vamos a sacar muchas bromas descontextualizadas, ¿vale? Pero un poco es que, bueno, yo creo que... Es lo que dicen, ¿no? El lema de esa cómic era Grow and Fun. Hay muchas charlas para Grow, esta es para Fun. ¿Vale? Si os lleváis algo, encantado. Si os echamos unas risas, encantado. Y si luego tenéis preguntas o queréis hablar de ello por Twitter o en el bar con una cerveza, ahí estamos, ¿vale? ¿Dónde podríamos empezar a buscar inspiración para crear un lenguaje? Pues podríamos pensar en la antigüedad, ¿vale? Los lenguajes antiguos, de la gente, de los pioneros, de los que inventaron eso, ¿vale? Porque ahora nos llenamos toda la boca con patrones de orientación a objetos, clean code, etcétera, etcétera. Pero hace años, ¿qué tenían? Bueno, pues, hace años tenían Cobol, ¿vale? ¿Algún desarrollador de Cobol en la sala? Uno, hostia. Bueno, a ver. Perdonad, ¿eh? A ver, Cobol está muy bien, pero es un lenguaje que es 90% boilerplate y 10% código. Escribes un montón de boilerplate de código S que no sirve para nada, pero tiene que estar allí. Eso es Cobol estándar, eso es el Hello World, ¿vale? De Cobol. Dices, hombre, hay bastante... A ver, también en los lenguajes modernos, ojo, ¿eh? Si hacemos un Hello World con Hava o C Sharp, tela marinera, ¿vale? Pero, bueno, si es un lenguaje ahí que... Bueno, ya lo sabéis, ¿vale? Si no os lo cuento, está inspirado en Flowmatic. Flowmatic lo creó Grace Hooper, ¿vale? Grace Hooper es la inventora del concepto de lenguajes de alto nivel. Antes de Grace Hooper solo teníamos código máquina, ¿vale? Programamos allí con ceros y unos, ¿vale? Y ella diseñó el concepto de, llamemos el compilador, el intérprete, etcétera, capaz de traducir a código máquina instrucciones en alto nivel, ¿vale? Pues, basándose en Flowmatic, se construyó Cobol, que como digo, es muy boilerplate. Pero, ojo, eso es Cobol estándar. IBM Cobol, ¿vale? O sea, la gente de IBM siempre se supera, ¿vale? Imaginaros teclear eso en un terminal de aquellos de fósforo verde, ¿vale? O sea, tú puedes reconocer a alguien que ha trabajado años con IBM Cobol porque le brillan los ojos. Al estilo del de Matrix, que veía a la chica con el vestido rojo, exactamente lo mismo, ¿vale? Y sí, son las mismas mentes brillantes que se han superado ahora con JSONX. No sé si lo conocéis, es otro invento de IBM, ¿vale? JSON como XML. ¿Qué puede ir mal ante esa combinación? ¿Vale? Pues eso es, ya lo sabéis, ¿eh? Brought by you by IBM, ¿vale? Siempre, siempre innovando, siempre innovando. APL, ¿qué decir de APL? Este es el Hello World de APL. APL significa A Programming Language, ¿vale? Que fue el que empezó toda la moda de darle acrónimos a las cosas en informática. Nos encanta meterles acrónimos. Tenemos APL, A Programming Language, PHP, que es Personal Homepage, Basic, Beginners, All Proport, Symbolic Instruction Code, GNU, 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 Dunics, etc. Pero ahora nos encanta meterle y tal, pues empezó APL. Que esto es el Hello World. Es fácil, es sencillo. Es decir, ahí tienes una cadena. Si no te digo nada, pues ¿qué vas a hacer con ella? Pues ponla en pantalla. Que es lo que yo espero que hagas con las cosas, ¿vale? Es un lenguaje creado en 1962, ¿vale? Para que me sirve, es un matemático. Evidentemente no había informáticos en aquella época porque no existía eso, ¿vale? Cuando trabajaba en IBM. Y dices, a ver, vamos a descartar APL, ¿verdad? No sirve para crear el peor lenguaje del mundo. ¿Vale? Bueno, ahí lo tenéis. APL. A ver quién es capaz de saber qué hace eso. ¿Vale? Bueno, este es el juego de la vida. ¿Vale? Ya sabéis aquel jueguecito de las celdas y que sea y tal. Pues este es el juego de la vida implementado en APL, ¿vale? APL está basado en una notación matemática que no sé si entenderá mucha gente aparte de su creador. ¿Vale? Se usaban teclados especiales para programar con APL, que esto es de los años 60, ¿sabes? Con caracteres que no son ni ASCII en los años 60. Es que es fascinante ese lenguaje. ¿Vale? Entonces, con eso desarrollan. Eso sí que eran pioneros y no les hables de encapsulación ni orientación a objetos ni nada. Mooms. Ese lenguaje es fascinante por una razón. Ahí lo tenéis. Parece lo más parecido, digamos, a un lenguaje de ahora. ¿Vale? Una función Hello, que escribe Hello World y sale. ¿Vale? Creado en 1966. Lo bueno o malo que tiene es que todo se puede abreviar a uno, dos o tres caracteres. Ellos dijeron, vamos a ver un lenguaje para vagos. Lo que a mí me encanta, yo soy muy vago. ¿Vale? Entonces, vamos a decir, todo se puede abreviar. Dices, ¿eso es malo? Bueno. A ver, pues como todo, ¿vale? Todo depende de cómo lo uses. Entonces, el problema venía que el tamaño máximo de fichero estaba limitado. ¿Vale? Entonces, ya podéis imaginar qué pasa cuando tienes algo que no debes, pero puedes abreviar, pero, oh, por otro lado, el sistema de fichero estaba limitado. Pues que terminabas con cosillas de esas. ¿Vale? Es, eso y eso es lo mismo lenguaje, aunque parezca imposible, ¿vale? Que es fascinante. Entonces, es un lenguaje donde todo lo puedes abreviar a un carácter y te dan, por otro lado, solo tienes x bytes para escribir tu código, pues es evidente que vas a terminar creando eso. Todo eso son lenguajes con los cuales se ha desarrollado y en algunos se sigue desarrollando. Hay versiones modernas de Mooms hoy en día. ¿Vale? Pero luego salió el rey, Intercal. Intercal ya fue un lenguaje creado expresamente para hacer algo malo. O sea, y no es coña, es decir, sus desarrolladores no querían que eso fuese un lenguaje que la gente usaba. La gente lo usó porque creen en masocas. O sea, yo creo que tú les das un lenguaje y la gente lo usa. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo curioso que tiene Intercal? Bueno, varias cosas. La primera es esa, please. O sea, es un lenguaje que te enseña a ser educado. ¿Vale? Que está bien, porque los desarrolladores nos creemos, tenemos mucho ego. Nos creemos ahí, los reyes de un mambo, pues oye, que te bajen un poco el ego, ¿vale? Que el lenguaje no es tu esclavo. Lo hará si se lo pides bien. Está bien. Lo curioso, lo curioso, es decir, si no pones suficientes please, el código no compila. Sí, el compilador te dice, tienes que ser más educado. Pero es que si pones demasiados, tampoco compila. Porque te dice que, a ver, que tampoco te pases. Es que condescendiente no, que una cosa es educación y la otra es condescendencia. El problema es que nunca se documentó cuál era el número de please que se necesitaba para hacer un programa. Eso no está en ningún sitio. Entonces, pues ya os podéis imaginar, estás poniendo y quitando please y demás, ¿vale? Entonces, se creó en el 72 por Don Budge y James Lines. Y como digo, el objetivo era crear algo, era como una especie de coña o de crítica a los lenguajes de desarrollo. Entonces, lo bueno es que no tenía goto. En aquel momento estamos en los 70, ¿vale? Un poco antes de la pronunciación estructural. Bueno, principios de la pronunciación estructural, todos los lenguajes normales tenían goto. Pero ellos inventaron algo peor que el goto. De verdad, come from. Come from es muy bonito. Porque básicamente lo que significa es que tú pones en una línea aquí, tú pones aquí, come from 80. Y eso significa que cuando el código llegue a la línea 80, saltará aquí. ¿Vale? Es un goto a la inversa. Con lo cual significa que cuando tú lees el código y estás leyendo la línea 80, estás analizando el código y estás poniendo 80, no hay nada que te diga que de la 80 no va al 81. Eso está en un come from que está en otro sitio. ¿Vale? Con lo cual es semánticamente equivalente al goto, pero peor. ¿Vale? Con lo cual imaginaros lo que fueron capaces de hacer. ¿Vale? Eso un poco como resumen de lenguajes antiguos. Lenguajes más modernos. Hombre, si queremos crear algo chungo, nos podemos ir a los lenguajes esotéricos. De esos que le llaman. No sé si los conocéis, ¿vale? Probablemente sí. ¿Vale? El más conocido es Brian Fack. Seguro que lo conocéis, ¿vale? Que se hacen muchas coñas porque su nombre es ofensivo. Entonces hay gente que escribe asterisco Fack. ¿Vale? Para evitar el tema de que sea ofensivo. Bueno, esto es el Hello World. ¿Vale? Es el que conoce casi todo el mundo. Todos esos lenguajes son bastante modernos. Y en general la gran mayoría de ellos se basan en abstraer una máquina de Turing y hacer pequeños operadores sobre ella. Que eso es lo que hace Brian Fack. ¿Vale? Se ejecuta con una máquina virtual que es una cinta con cendras y un puntero. Es decir, una máquina de Turing de toda la vida. Y tiene, pues, ocho caracteres. Que ahí están todos probablemente. Y cada carácter es un operador. O sobre el puntero o sobre la cinta. Entonces es un lenguaje Turing completo. Es decir, puede ejecutar cualquier algoritmo. Otra cosa es que seas capaz tú de escribirlo. ¿Vale? Pero tú puedes ejecutar lo que quieras con Brian Fack. ¿Vale? Luego está Malvouch. Malvouch tiene el honor. O se creó. O sea, es un lenguaje esotérico creado explícitamente para ser el más difícil de desarrollar con él. ¿Vale? O sea, lo escribió en Ben Olmsted en el 98. Y dijo, no, no. O sea, todos esos lenguajes me parecen fáciles. Pues yo voy a hacer uno en el que ni Dios va a poder hacer un programa. Se tardaron dos años desde que salió el lenguaje a generar el primer programa. Y lo hizo un algoritmo. ¿Vale? Lo hizo un algoritmo escrito en Lisp. Que iteró sobre todo el espacio posible de programas y sacó eso. ¿Vale? Y dijo, mira, eso compila. ¿Vale? Y ejecuta algo. No sé qué. No me preguntes qué hace eso. O sea, lo he encontrado en internet. ¿Vale? Y demás. Y se está discutiendo ahora si es Turing completo o no. No queda muy claro. ¿Vale? Parece que sí. Parece que no. ¿Vale? Hay un loco que ha escrito el 99 Bottles. ¿Vale? Y lo ha escrito y ocupa como chorrocientas páginas. ¿Vale? Un lenguaje. Y parece que es Turing completo. Lo cual me parece una maravilla. ¿Vale? Pero no está muy claro. ¿Vale? Entonces, tenemos lenguajes antiguos. Tenemos lenguajes esotéricos. Pues vamos a intentar crear nuestro propio lenguaje. Pero no vamos a usar eso como reflexión. Es decir, sería muy fácil empezar a inventarnos ahí. Pues ya sabéis. Sintaxis raras. Operadores chungos. No, no, no. Vamos a inventarnos un lenguaje con unos principios de diseño claros. El primero es que queremos que los programadores entren en él. Es decir, tiene que parecer fácil. ¿Vale? Esto es un truco. Pero, una vez dentro, los vamos a atrapar en un mundo de características inútiles, complejas o raras. Pero ya no van a poder salir de nuestro lenguaje. ¿Sabe? Porque ya han entrado. ¿Vale? Entonces, esto es importante. No vamos a dejar que el desarrollador tome sus propias decisiones para cosas simples. No. Para eso le vamos a tomar nosotros nuestras decisiones que el desarrollador no sabe. Ahora, para las cosas complejas, que haga lo que quiera. Bueno, nosotros no nos vamos a meter. Es decir, en las cosas... Bueno, ya sabéis que ahí, cuando salió especialmente Java y se hicieron populares los lenguajes con Garbage Collector, ¿no? Se decía que la gestión de memoria es algo tan importante que no se puede dejar en manos del desarrollador. Y, por otro lado, la gente más de C, C++, decía que la gestión de memoria es tan importante que no se puede dejar en manos del compilador. ¿Vale? Pues nosotros vamos a decir, bueno, todo lo que sea la cosa chunga es que las haga el desarrollador. Y si se equivoca, mira, es su problema. ¿Vale? Pero las cosas simples le vamos a complicar la vida lo máximo posible. ¿Vale? Que parezca simple, pero sea complicado. Entonces, para ello necesitamos unas musas, ¿no? Es decir, gente que nos inspire un poco, o otros lenguajes, ¿vale? Que nos inspire un poco. Y entonces vamos a hacer un breve repasillo sobre algunos de los lenguajes de la actualidad, que no van a estar todos, ¿vale? Pero vamos a sacar algunas características y a ver cómo las podemos combinar para sacar algo bueno ahí. PHP. ¿Vale? A ver, PHP es un proyecto que nació de alguien, no sé cómo se llama, que se quiso hacer su propia página personal. Y entonces, como Perl, creo que la quería hacer en Perl, y como Perl le parecía súper complicado, lo que hizo fue crearse un rapper sobre Perl. Y de ahí salió PHP, que significa Personal Homepage, o menos significaba Personal Homepage en su tiempo. Porque la verdad es que ahora hacemos de todo menos páginas personales con PHP. Es decir, desde proyectos grandes, hasta e-shops, hasta Facebook, hasta lo que quieras, ¿vale? Entonces, yo creo que PHP se merece unas nuevas siglas. Entonces, vamos a decir que PHP significa PHP Hate Programmers, ¿vale? ¿Qué problemas? Bueno, a ver, cuote, ¿vale? O nota. Eso está basado en mi experiencia en PHP de hace un montón de años, donde entré y huí. ¿Vale? Entonces, pues, sé que PHP probablemente habrá mejorado, ¿vale? Entonces, no me lo tengáis muy en cuenta. Mira, cosillas que tiene PHP, inconsistencia total en el naming y en el casing. Funciones con el subrayado en menos, en el medio, funciones sin el subrayado, funciones en mayúsculas, funciones en minúsculas, funciones con todo en mayúsculas, todo en minúsculas, la primera en minúscula o mayúscula. Un lío, ¿vale? Cuando la mayoría de lenguajes intentan darnos unos patrones, ¿no? Unos esquemas de naming, pues mira, las clases empezarán por mayúsculas y las propiedades por minúsculas y las variables por no sé qué. Otros, como Visual Basic, dicen, haz lo que te dé la gana, que soy case insensitive. Si quieren escribir en mayúsculas o en minúsculas me da igual, ¿vale? Esos dijeron, no, no, vamos a tener en cuenta mayúsculas y minúsculas y para joder vamos a mezclarlas y no os vais a enterar de eso, ¿vale? Prefijo de variables, inútil, ¿por qué? Porque solo hay uno. Es decir, ¿por qué quieres prefijar todas las variables con el mismo símbolo? O sea, ¿qué idea hay detrás de eso? ¿Qué ventaja te da prefijar variables con un solo prefijo? ¿Vale? Es un poco, es al menos curioso, ¿vale? Mucha, mucha, arrastra mucha sintaxis de CC++, que era lo que en aquel momento mandaba, ¿vale? Pero tiene el rendimiento de Basic, ¿vale? Bueno, ahí, al menos en su tiempo, ¿vale? Tema rendimiento, ahí, ahora sí, un inciso serio. Ahora si eso fuese una película, saldría que haya música de momento serio, ¿vale? Nos fijamos mucho en el rendimiento, hacemos muchos benchmarks de cómo va en plain text, cómo va en una request y demás, todos nuestros frameworks y tal y cual. La verdad es que importa poco, porque luego usamos PHP o ASP NECORE o Node o Go o RAS para terminar de hacer aplicaciones y consultando una base de datos denormalizada con millones de tablas sin ningún índice, ¿vale? Y dices, ¿dónde está el problema? No está en qué PHP tarde más o menos, ¿vale? Entonces digo, vamos a hacer una primera iteración de nuestro lenguaje, ¿vale? Vamos a usar un prefijo, pero en lugar de dólar, ¿vale? Vamos a usar la libra. ¿Por qué? Para putear, ¿vale? Excepto a los programadores británicos, pero bueno, ellos van a ser los únicos, porque yo no sé fácilmente cómo meter una libra con un teclado español. Vale, lo tengo muy claro. Entonces, ya tal. Y bueno, un poco vamos a empezar a coger la sintaxis de PHP, que se parece mucho a la de CESAR. Vamos a utilizar la concatenación de cadenas con coma, ¿vale? Que no tiene muy claro si estás llamando a una función con varios parámetros o un solo parámetro, ¿sabes? Todo lo que podamos hacer paliar, vamos a jugar con ello, ¿vale? Entonces, esta va a ser nuestra primera iteración. Vamos a hacer un lenguaje orientado a objetos, ¿vale? Y basado en clases. Tema de prototipos, ¿no? Que es muy complicado, entonces la gente no quiere entrar y no quiere usarlo. ¿Vale? Entonces, queremos que la gente lo use. Vamos a hacer un lenguaje orientado a objetos, basado en clases, que es lo que parece ahora que está de moda, que la gente conoce y demás, ¿vale? Entonces, es lo que vamos a hacer. Otro candidato, Python, ¿vale? Ahí tenéis un bloque de código incorrecto en Python, ¿vale? Eso no compila, ¿vale? Pero, eso sí. Eso sí compila en Python. Y no solo compila, sino que encima funciona, que ya es otro paso. ¿Vale? ¿Cuál es la característica curiosa de Python si nunca has trabajado con ese tipo de lenguajes? Que los espacios importan, ¿vale? Que no digo que esté mal como característica. Es decir, ciertamente, ¿para qué vas a meter un beginning, eh? Una llave y una llave de apertura y una llave de cierre si puedes meter dos espacios, ¿vale? ¿Para qué? ¿Vale? Ahora bien, ya os digo que va a ser muy divertido como tengas configurado, pues, tu editor para que meta tabuladores en lugares de espacios. O, a ver, aunque tengas configurado tu editor para meter espacios, pues, cuando te vas hasta CoverFlow y copias y pegas, pues, no sabes exactamente lo que ha copiado y pegado si hay tabuladores o espacios allí, ¿vale? Entonces, el concepto de espacio, a ver, si quisieras putear con perdón de la palabra a alguien y haces un lenguaje con espacios, pues, puedes jugar mucho con eso. Puedes decir, pues, tienes que intentar con dos espacios y luego un tabulador y luego otros dos espacios. Las líneas en blanco tienen que tener un tabulador, no vale la línea en blanco solo, es decir, da para mucho, ¿vale? De hecho, da para, bueno, ahí tendríamos una segunda iteración que no tiene mucho, simplemente ya no usamos llavecitas ni demás. ¿Qué dices? Es que a priori parece una mejora sobre el código, ¿no? Pero luego podemos decir, no, no, es que tiene que ser, esos son dos espacios, esos son dos espacios y un tabulador. Si no, no, ¿vale? Y entonces ya todos los que tenéis configurado vuestros editores, mala suerte, ¿vale? Es decir, da para muchísimo, de verdad, ¿vale? Y no es solo Python, eh, he puesto Python, pero Fsharp también lo tiene, Ocam, Haskell, YAML, ¿vale? Todos los que estamos programando con Docker y Kubernetes sabemos las bondades de YAML, de cuando intentas de más, de menos o metes un tab por ahí, ¿no? De hecho, hay un lenguaje de programación, y ahí tenéis un trozo de código, ¿no? Hay un lenguaje de programación que se llama Whitespace, ¿vale? Donde, o sea, bueno, del 2003, donde además es que todas las sintaxis son espacios, tabuladores y líneas en blanco, ¿vale? O sea, que imaginaros hasta donde puede llegar la importancia de tener, pues eso, espacios, tabuladores, en fin, del significado en Whitespace, ¿vale? Más cosillas, casi cala lenguaje, ya os podéis imaginar que voy a hablar ahora, ¿no? El fallo del billón de dólares, si os comento el fallo del billón de dólares, todos sabemos de lo que vamos a hablar, ¿lo conocéis? El error del billón de dólares, ¿no? Null, y sus 10.000 millones de variantes de null, ¿vale? Algunos lenguajes van más allá y tienen dos, como Javascript, dice null y undefinite, ¿sabes? ¿Vale? Lo vamos a hacer fácil, eso, ¿vale? Algunos, otros, como C Sharp, hasta permiten null en tipos simples, ¿vale? Un booleano null, de toda la vida, puede ser cierto, falso o null, ¿vale? No, ninguno de los dos, porque ya se sabe, ¿vale? O sea, es, 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 bueno, programación cuántica, dicen, más o menos, ¿vale? Bueno, a ver, que son como esas checkbooks que te aparecen, aparecen marcadas, desmarcadas, o allí, medio marcadas, en gris, que no te quedan muy claro qué significa, ¿no? ¿Vale? Vamos a definir nuestros operadores para null, yo creo que, o sea, cuando metes null en un lenguaje hay que darle significado, no es tan fácil como voy a meter un null, ¿vale? Entonces, vamos a hacer eso, es decir, todo se puede asignar a null, vamos a hacer todo null, porque sí, ¿vale? Esto, digamos, a equals null, pues será falso o una excepción, porque si es null, pues va a reventar, ¿vale? Por un null pointer de excepción, digamos, ¿vale? Null equals a false, pues vamos a dejar que compile, pero siempre pete, ¿vale? Porque sí, vamos a decir, total, no es aquello que dices null es de cualquier tipo, pues null, ¿vale? Igual, igual a null, vamos a decir que sea falso, porque nada es igual a null, eso lo sabemos, ¿vale? Y vamos a meter una palabra clave que se llama nada, donde nada igual a null, siempre cierto, porque nada es igual a null, ¿vale? Vamos a poner eso en nuestro lenguaje, ¿vale? Y vamos a meter, bueno, y al final como necesitamos comparar con null, desgraciadamente vamos a meter un is, ¿vale? Pero es una palabra clave distinta, ahora que no sea ni equals, ni igual, igual, vamos a meter una cosa distinta solo para null, para que sea un poco más complejo, ¿vale? El tema de las comparaciones daría también mucho para hablar. Ruby, ¿vale? Ruby tiene una construcción que, bueno, no es que sea mala por sí, es que a mí me hace gracia cuando la he metido ahí, ¿vale? Que es la de lanzar una excepción a no ser que pase algo, ¿vale? Es decir, lanza invalid format a no ser que el formato sea correcto, ¿vale? A mí, ya digo que, o sea, al final da igual meter el is delante que después semánticamente, ¿no? Pero me parece curioso cuando lees código ese tipo de comprobación, ¿vale? Es un poco curioso, es como, yo qué sé, como si ahora sonasen las alarmas aquí, correr todos y salir del edificio a no ser que no haya incendio. Es un poco como eso, ¿no? Entonces digo, bueno, eso me gusta, vamos a meterlo en nuestro lenguaje y me ha quedado eso. Vamos a decir, a tomar por saco, ¿vale? Con mi inglés de carabanchelo, ¿vale? Vamos a decir, a tomar por saco a no ser que nombre no sea null, que en donde pues continúa y demás, ¿vale? Y entonces pues ahí sería una posible gestión de errores, ¿vale? Clara y concisa, ¿vale? Tal y como hace, pues, en este caso, en este caso, Python, ¿vale? Además, bueno, fijaros que tenemos el punto y coma, ¿vale? Que es otra cosa fascinante. Además, podríamos decir, pues solo vamos a aceptar una instrucción por línea, porque sí, pero punto y coma sigue siendo necesario, ¿vale? Porque queremos, ¿vale? Que son las cosas buenas que puedes hacer cuando creas lenguajes de programación, es decir, obligar al desarrollador a hacerle cosillas de esas. Cadenas. La verdad es que el tema de las cadenas no hay lenguaje que lo haga realmente bien. Es muy complicado el tema de las cadenas, ¿eh? Parece que no. Pero nosotros, como queremos el lenguaje para todo el mundo, que eso es importante, es decir, si queremos que los desarrolladores adopten nuestro lenguaje, tienes que hacer que lo puedan usar para todo, ¿vale? Y en todos los sistemas y demás. ¿Vale? Entonces vamos a hacer, bueno, comillas simples, una cadena ASCII, ¿vale? ASCII de toda la vida, vamos, de 0 a 127, nada de acentos ni cosillas raras. Dos comillas simples, eso son dos comillas simples, no es una comilla doble, ¿eh? No es importante matizarlo. Dos comillas simples, una cadena ANSI, ¿vale? Pero hay más. Comillas dobles y una simple, DBCS, ¿vale? Ya sabéis, aquel engendro que existía antes de Unicode. Comillas simples, comillas dobles, pues he de decidir, porque siempre, siempre, tarde o temprano, terminas en una S400. ¿Vale? Esa es la realidad de los desarrolladores, ¿vale? Comillas dobles, UTF-8, ¿vale? Dobles dobles, UTF-16, porque nunca se sabe cuándo quieres una y otra. Y como nosotros estamos preparados para el futuro, las comillas esas que no sé muy bien cómo se meten en un teclado, ¿vale? UTF-32 y UTF-256 por si acaso, ¿vale? Vamos a definir un estándar nuevo, 256 bits por carácter que yo creo que nos da para meter los carácteres que queramos ahora y más, ¿vale? Y por eso digo, ¿vale? Porque hay que estar preparados para el futuro que nunca sabe uno. Entonces, al menos, todo lo demás quizás lo hacemos mal, pero en el tema de cadenas, pues no habrá lenguaje que nos supere. Y además, si queréis, aumenta de eso con los prefijos. Pues si le metemos un dólar delante, puedo usar interpolación. Si le metemos un arroba delante, tengo multilínea. Y si le meto un no sé qué delante, no utilizo las secuencias de escape. Pero tengo que meter esos tres caracteres en orden. Dólar, arroba, interrogación. No me sirve interrogación, arroba, dólar. Entonces, el código no compila, ¿vale? Que eso es lo que tiene C-sharp, ¿vale? Tiene ahí prefijos de cadenas para aburrir. Pero si no aciertas el orden, el código no va. Javascript, no podía faltar, ¿vale? Además, o sea, lo que todos hemos visto, ¿vale? Son las gracias típicas de Javascript. Que si cadena vacía es igual a cero, esto es false. Que si cero es igual a la cadena vacía, eso es true. Que si cero es igual a cero, es true, ¿vale? Es aquello de que la propiedad conmutativa dijeron pa' qué. ¿Vale? O sea, falsedad. Falsed no es un definite. Falsed no es null, pero null sí que es un definite, ¿vale? Con esas cosillas típicas que tenemos en Javascript, ¿vale? En fin. Bueno, si está sacado del libro de Javascript GoodParts. No he puesto el meme típico, no sé, pero seguro que lo habéis visto todo. El que sale el libro gordote que pone. Esa es la guía de Javascript. Y luego encima está el Javascript GoodParts, que es un libro así, pequeñito, ¿vale? Típico meme que hace mucha gracia. Pero es que encima hay más, ¿vale? Hay eso, ¿vale? Eso es de una charla que si no la habéis visto de Gary Bernard de WhatTalk, ¿vale? Es una charla que dura 15 minuticos, que está muy, muy buena. Donde, bueno, pues básicamente tenemos cosillas como esa. Es decir, no hay mejor lenguaje para crear la canción de Batman, ¿vale? Que utilizar Javascript, ¿vale? Porque, pues, restar un objeto a un objeto devuelve en an, ¿vale? Que ya no es, que sí, es lo de type coercion, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya no es solo type coercion. Es decir, ya llega un momento en que dices, lo del type coercion, pues mira, todavía, quizá para igualdades y demás. Pero, ¿qué sentido tiene restar un objeto a un objeto que te devuelva en an? Que no es un número. Pues ya lo sé que no es un número, son dos objetos, ¿sabes? O sea, de verdad. Entonces, son cosillas, cosillas, cosillas curiosas, ¿vale? Que tiene. Entonces, eso, si queréis hacer un lenguaje donde los programadores tengan errores raros, que no sepan exactamente qué devuelven las cosas, pues tenéis que meter tipos, coerción de tipos y transformaciones de tipos y tenéis que transformarlo todo. Aquí solo hay esas, pero si vosotros queráis vuestro lenguaje, deberíais meter ahí todo. Un exponenciar un objeto a un objeto o dividir objetos de todo, ¿vale? Y devolver resultados lo más raros posibles. Y luego, luego eso os va a permitir escribir un libro con las especificaciones, ¿vale? Y un capítulo de 200 páginas de cómo se transforman los tipos y la lógica que habéis implementado. Y una cosilla, ya que estamos con Javascript, el punto y coma. El punto y coma en Javascript es opcional, ¿vale? ¿Alguien sabía saber lo que devuelve fu? Es fácil. Fu devuelve un definite. Pero ese código es válido, o sea, aquí el compilador no te va a decir nada. Pero fu devuelve un definite, ¿por qué? Pues porque en Javascript está especificado que entre el return y el valor que devuelves no hay ningún salto de línea. Y si tú pones un salto de línea, como es este caso, pues el compilador decide, ah, pues hace una cosilla que es, voy a meter el punto y coma por ti, porque como es opcional, pero lo necesito. O sea, el compilador quiere el punto y coma, pero si tú no se lo metes, pues él, digamos que lo inserta. Entonces lo que él dice es, ah, como el return, lo que tú devuelves tiene que empezar en la misma línea, pues mete un punto y coma aquí. Y entonces tienes simplemente una función que hace un return. Simplemente cogiendo esta llave y poniéndola aquí, entonces sí que la función devuelve lo que tiene que devolver. Entonces son cosillas de esas curiosas, que dices, no, es que necesito el punto y coma, pero el punto y coma es opcional. Entonces, ¿para qué lo metes? O sea, realmente, ¿para qué me obligas a utilizar el punto y coma? Como mucho, obligame si quiero meter dos sentencias en una misma línea, que en el fondo la idea del punto y coma no es fin de línea, es fin de sentencia. O sea, fin de instrucción. Si yo quiero meter dos instrucciones en una misma línea, entonces, vale, pues obligame a utilizar el punto y coma. Y si no, no, lo que no puedes hacer es ahí decidir tú meter un punto y coma porque sí. Bueno, porque sí no lo hace, porque está en la especificación, ¿no? Pero ya me dirás quién se lee las chorrocientas páginas que tiene la especificación para encontrar que no puede haber un salto de línea entre return y el objeto que devuelves. Vale, entonces son cosillas curiosas que Javascript da para una charla del solo de cosillas que tiene. De esas, ¿vale? Tipado, estático o dinámico. Venga, va, ¿quién es fan ahí de tipado o estático? O sea, ¿quién cree que el tipado o estático es mejor que el dinámico? Y al revés, ¿quién cree que el tipado o dinámico es mejor que el estático? ¿Vale? No, que sea, simplemente, o sea, tenemos que decir un tipado para nuestro lenguaje. O tiene que ser estático o tiene que ser dinámico, ¿no? Pues de hecho, voy a mezclarlos. Vamos a ver. Oye, is probably a string, ¿sabes? Esto es un poco como flow o typescript, ¿sabes? Donde puedes anotar los tipos de tus parámetros en las funciones, ¿no? De que usan dos puntos algo. Como aquello de decir, si al final son lenguajes que extienden Javascript, que es dinámico, pero le añaden un tipado estático por encima que tú aplicas, ¿no? Pues esto es algo parecido. Entonces, mira, esto think quizá es un string, pero oye, que si no lo es, tampoco me modestes mucho, ¿vale? Porque a veces puede ser que no lo sea. Entonces, nuestro lenguaje tiene lo mejor de los dos mundos, ¿vale? Puedes usarlo tipado dinámicamente o más o menos estáticamente. Palabras claves contextuales. Esto es algo que aparece en los lenguajes cuando los van extendiendo. La idea no es mala en sí, es decir, yo quiero mantener retrocompatibilidad para atrás en mi lenguaje, es decir, quiero que lo que se creó en versiones anteriores de mi lenguaje compile las nuevas, pero de vez en cuando me veo obligado a añadir palabras clave. Eso, algunos lenguajes lo solucionan, como hace más en su momento cuando se creó, pues empezaron a reservar palabras claves que no se usaban para nada. Es decir, eran palabras claves reservadas que no podías utilizar tú para nada, pero no tenían ningún significado dentro del lenguaje, con la idea de cuando extienda el lenguaje voy a utilizar esas palabras clave. Es un poco una idea feliz, porque cuando extiendes el lenguaje tú no sabes cómo va a evolucionar tu lenguaje, a no ser que tengas muy clara la visión a largo plazo. Es difícil a veces saber cómo va a avanzar tu lenguaje como para haber pre-reservado palabras clave, pues no sé, 15 años antes, ¿sabes? Si no has hecho eso, otra opción es decir, vamos a hacer palabras clave contextuales. Es decir, que solo tengan el sentido de palabra clave cuando aparezcan en determinados sitios del código donde tenga sentido. Si no, no. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, como en C Sharp añado una palabra clave que es async, pues esa palabra clave se añadió en una versión X de ese lenguaje, ¿qué pasa si tú antes de eso habías declarado una variable que se llamase async? Si lo meten como palabra clave normal, el código anterior que utilizara una variable llamada async dejaría de compilar, porque async es una palabra clave. Entonces, la solución a eso son palabras clave contextuales. Y puede generar eso. Por ejemplo, esto es código válido en C Sharp. A ver, hay más código, ¿vale? Tenéis el GIS para que eso compile, así directamente no compila, porque le faltan clases y demás, pero tenéis el código completo ahí. Es decir, eso compila y se ejecuta. Y simplemente está jugando con el hecho de que async y await son palabras claves contextuales, y no todos los async y await que tenemos aquí actúan como palabra clave. De hecho, actúa solo este y este, esta async y esta await son las que actúan como palabra clave de verdad. El resto actúan como nombres de clases, parámetros, variables, etc. Lo que puede generar código divertido. Entonces, yo creo que eso lo podríamos incorporar en nuestro lenguaje y podríamos tener un código parecido a este, ¿no? Donde, pues bueno, tenemos aquí if y else, no son la if y else de toda la vida, porque ya se ve que no vas a meter un if aquí cuando declares una stroke. Entonces, esto es un campo, ¿vale? Y esto es otro campo. Es decir, el compilador es listo y lo interpreta, ¿vale? Y entonces, pues puedes generar código como este, que yo creo que es bastante divertido. ¿Vale? Entonces, las palabras clave contextuales es algo. Entonces, a ver, yo quiero decir, todas son contextuales, ¿ya para qué? O sea, ¿para qué vamos a meter palabras claves? Ya todo contextual y usa lo que quieras, cuando quieras y demás. Y probablemente eso dará lugar a multitud de código donde no sepa si una palabra clave es contextual o no. Entonces, haces lo que hacen los diseñadores que dices, el behavior is undefined. O sea, ya no sé qué va a pasar con eso, ¿vale? Que hay lenguajes que tienen esto. ¿Vale? Esto era lo básico. Y ahora, algunas cosillas más que deberíamos pensar o reflexionar si queremos hacer nuestro propio lenguaje. ¿Cómo queremos que sea el manejo de memoria de nuestro lenguaje? Por ejemplo, ¿queremos que tenga un garbage collector? ¿Sí? ¿No? El garbage collector es fácil, porque tú como desarrollador no haces nada. Ahí luego se libera solo. Pero bueno, puedo dar lugar a situaciones curiosas, ¿sabes? Que se dispare en medio de un proceso importante. No sé, hay cosillas ahí que podríamos jugar con él. O queremos, bueno, como hacen Java, C Sharp, Javascript, Go, Python, ¿vale? Son lenguajes que tienen garbage collector. Podríamos tener un automatic reference counting. No sé si lo conocéis. Es el conteo de referencias, ¿vale? Es decir, simplemente alguien, un ente, tiene que mantener un contador. ¿A cuántas referencias apuntan a un objeto? Y en el momento en que no hay referencias que apunten a ese objeto, el objeto se destruye automáticamente. No es un garbage collector, ¿vale? Si no, simplemente es eso, un contador. Y se le llama automatic, porque la idea es que un poco no lo mantienes tú en cierto modo, sino que lo mantiene el compilador, ¿vale? Swift, Objective-C, Rast, C++, ¿vale? Pueden funcionar en este modo, ¿vale? O bien tendríamos lo divertido, ¿vale? Que es la memoria para hombres, ¿vale? Ahí 100% manual, ¿vale? Es decir, haces free, en memory y tal. Y, pues bueno, C, C++, Objective-C pueden funcionar en este modo. Y tus programas pueden petar a punta pala cuando desarrollas así, ¿vale? Solo para que veáis un par de ejemplos. Esto sería liberación de memoria manual, ¿vale? Eso sería código C, ¿vale? Donde tú declaras con malloc y liberas con free. Cuando tú pones el ejemplo canónico, esto está súper fácil, dices que no hay ningún problema, lo único que tengo que hacer es acordarme de meter frees a todo. O sea, el problema es cuando le pasas esta X a una función, donde empiezan las dudas. ¿Quién hace el free? Sí, la función a la que le has pasado o lo haces tú. ¿A quién es el responsable? No es el problema de la memoria manual. Y esto sería contador automático de referencias. El código de arriba es Rust, el código de abajo es C++, ¿vale? Y son códigos equivalentes. ¿Cuál es la ventaja? Pues que aquí estás con ese operador, cuando estás declarando un int en el heap, ¿vale? Es decir, memoria como si fuese un puntero. De hecho, tienes un puntero en Rust, pero el puntero se libera automáticamente, ¿vale? Porque hay un contador de referencias que sabe que cuando sales de ahí, este código se libera. Se parece a Garbage Collector, pero no lo es. Esto sucede en tiempo de compilación. Es el compilador, digamos, el que añade la llamada free por ti. ¡Ay! Le mato. ¿Vale? Pues bueno, entonces he dicho, vamos a hacer manejo de memoria manual y vas a tener que liberar también los parámetros, ¿sabes? Así, para tener errores, qué mejor que obligar al desarrollador a tener que liberarlo todo, ¿vale? Vamos a pasar los parámetros todo por referencia, vamos a complicarle la vida, y entonces pues un poco sería eso. Y otras preguntillas para terminar ya, que podríamos hacernos a la hora de desarrollar eso, sería, queremos metaprogramación o no, no sé si conocéis C++, las templates de C++, las macros de Rust, ¿vale? Las macros de C, pero es un poco más atrás, ¿vale? Eso da para muchísimo, ¿vale? ¿Quién no, quién en la universidad no ha hecho un define llave de abrir, llave de cerrar, define llave de cerrar, llave de abrir, ¿vale? Así cuando su código de prácticas no lo ve, o sea, le metes eso, metes eso en un define.h oculto en el ordenador, o sea, es de ahí de esos que lee el compilador automáticamente, entonces todo su código deja de compilar y está el tío desesperado. ¿Quién no ha hecho eso? Entonces, eso es de primero de prácticas. ¿Vale? Paso por valor, paso por referencia, como lo queremos, puede ser implícito, como Java, Javascript, ¿vale? O sea, en Java, Javascript es implícito, es decir, yo sé que los tipos simples se pasan por valor, los tipos complejos, objetos, se pasan por referencia, o puede ser explícito como Cshar, C++ o Go, ¿vale? Donde yo puedo pasar explícitamente tipos por valor o por referencia, asincronía, como lo hago, ¿vale? Eso daría para mucho, podríamos hacer mucho ahí, es decir, hacemos como Go, que tiene las Go rutinas, o hacemos funciones async, como tiene Cshar, Javascript, Rust, ¿vale? Todo tiene sus cosillas ahí. El problema de las funciones async es que async, 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 async se va propagando para arriba, ¿vale? Entonces, tú tienes algo que está ahí, dices, no, yo creo que eso, que tengo 25 llamadas para atrás, sea async, entonces tienes que empezar a meterle async para arriba, o bien con Go puedes hacer eso fácilmente, entonces tienes más problemas a la hora de saber cuándo algo ha terminado, no, ¿vale? Cada uno tiene lo suyo. ¿Vale? Ah, bueno, y una cosa que no está aquí, pero que sí que podríamos hablar, pues por ejemplo, si vas a hacer un lenguaje para complicar a la gente y ponerlo así en dificultades y vas a ser orientado a objetos que tengan herencia múltiple, por supuesto, sabemos que la herencia múltiple da problemas, entonces no vamos a limitarnos a herencia simple, pero si la hacemos, hacemosla bien, como hace C++, es decir, ¿sabéis el típico problema de herencia en diamante? Que es que tengo una clase, dos clases heredan de esa y yo una cuarta clase que hereda de esas dos y eso hay un problema. ¿Cómo se puede solucionar ese problema en C++? Además, tienes que marcar la primera clase como virtual, lo cual es muy bonito cuando esa primera clase pues ni te pertenece, está en una librería, no la has hecho tú, está en un paquete, entonces hagámoslo así, es decir, obliguemos a tomar las decisiones cuanto antes cuando no tenemos todo el contexto para saber cómo se van a utilizar las cosas, ¿vale? Mucho mejor eso que no después, ¿vale? Manejo de las dependencias, ¿cómo vamos a manejar, cómo vamos a versionar? Claro, tenemos que tener un versión de paquetes, hoy en día cualquier lenguaje tiene un versión, es decir, tiene paquetes, cómo vamos a versionarlos, ¿cómo los vas a resolver? Vas a coger la versión más grande, la más pequeña, la que se parezca, ¿vale? ¿Cuántos símbolos te vas a inventar en tu package.json para poder definir las dependencias, circunflejos, almohadillas, ¿qué más necesitas para que eso funcione? ¿Vale? Por supuesto, si hacéis un sistema de paquetes, tenéis que permitir que se borren paquetes, ¿vale? Si tenéis un padlet ya en vuestro lenguaje y entonces os cargáis todo lo que se ha hecho, ¿vale? Paquetes grandes, paquetes pequeños, ¿vale? Hay de todo, es decir, NPM es un infierno en Javascript, ya lo sabéis, ¿vale? Y son paquetes pequeños, pero es que al menos en .NET NUGET es otro infierno y son paquetes grandes, ¿vale? Entonces yo no sé muy bien exactamente cuál es la solución ahí, ¿vale? Solo sé que el versionado de paquetes es complicado, solo sé que el versionado de paquetes hace que el código que te compilaba ayer te deje de compilar mañana, lo cual es muy bonito en tu servidor de integración continua, ¿vale? Entonces, solo por eso ya vale la pena que nos esforzamos y creemos uno para nuestro lenguaje. Y por último, los lenguajes no son solo instrucciones, palabras clave, vienen con conjunto de herramientas, ¿vale? Entonces, ahora está muy de moda que nuestras herramientas sean plugins de Visual Studio Code o de lo que sea y demás, pero oye, ¿por qué no puedes hacer el usuario cautivo, ¿vale? Eso es Grupta SQL, ¿vale? Lo cual era muy bonito porque solo podías teclear código aquí. No podías utilizar Notepad y ahora no tenías que utilizar esa herramienta, ¿vale? Para crear código. Entonces es otra forma de tener a tu usuario cautivo, ¿vale? Además de que, claro, puedes obligarlo a actualizar la herramienta. Otro ejemplo paradigmático, aunque no tan bestia, bueno, pues Visual Basic, ¿vale? Visual Basic es otro clásico donde el lenguaje estaba muy atado al IDE. ¿Podías programar Visual Basic sin el IDE? No sé, quizás sí, pero era un poco de locos, ¿no? Entonces es otra de las cosas que nos podríamos plantear también y hablar. Y ahora sí creo que por último, versionado del lenguaje en sí mismo. No, no de las herramientas, no de los paquetes, no, sino del lenguaje. ¿Cómo vamos, qué nombre le vamos a dar de versión? Podemos hacer como C++, que mete el nombre del año, 11, 14, 17, 20, y así van saliendo versiones de C++. Podríamos hacer como Javascript, S4, S5, luego dijeron, uff, eso nos aburre, pasamos a nombres de años, ¿vale? O sea, no es que haya 2010 versiones de Javascript entre esas dos, sino que hicieron cambiar de un número a otro. Java, que también hicieron su cambio, J2SE, J2SE, J2SE50, luego dijeron, eso de J2 no queda muy claro, vamos a meterle Java, simplemente, ¿vale? Luego está .NET, que se superó a sí mismo, superó a todo el mundo, ah, pero teníamos Netcore 1 con SFNET 5, NMVC 6, Entity Framework 7 y CsApp 7, ¿vale? Pero es que no eran cosas que podías coger en distintas versiones, esa es la única combinación que iba, ¿sabes? Entonces, dices, ¿para qué? ¿vale? Pues entonces, si vais a versionar, hacéis lo complicado, ¿vale? Que vuestros desarrolladores no sepan qué narices tienen que usar, ni qué versiones están desarrollando, ni qué es lo que van a usar, lo que pasa es que luego creo que se dieron cuenta de que las cosas no iban del todo bien y cambiaron, y cambiaron eso, ¿vale? Y nada más, muchas gracias, espero que os hayáis divertido un rato y... Aplausos 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 Aplausos